Música Como producto de la zona, le hago un llamado allá al gobierno nacional, regional y quizás municipal, porque al momento que sea el inicio de la explotación minera, todo el asentamiento campesino, San Nicolás de Bari, el Corozo y el Torrellero van a salir de la zona por resguardo de las minas, que ellos llaman. El derecho a la información también lo están negando, porque el gobierno municipal como tal, el gobierno regional calle, el que calle otorga, el que calle otorga, ellos están ahí montados también en ese problema de la minería. Yo le hago un llamado al presidente Maduro, si nos logra captar por esta vía, a que se apersone, si puede venir aquí a Sarare, porque nosotros como sarareños también somos chavistas y fuimos su votante. Votamos la primera por él, la segunda por él y le dimos la constituyente. Ahora estamos siendo pateados y pisoteados. También nos sentimos amenazados, porque somos productores de la zona. A mí, especialmente a mí, en mi tierra, socavaron la vía donde mis canales de riego, abrieron una huraca, hicieron donde iban a bajar las máquinas, y en el momento que yo formé mi problema para defender lo mío, lo que me dijeron fue, tanto pelear, para nada, porque todo esto nos lo van a entregar nosotros como minas, como concesiones. ¿Es posible eso? De tantos años de producción, mi abuelo duró 90 años trabajando la tierra, mi papá lleva 70 años trabajando la tierra, yo llevo 40 años, y la lucha sigue porque esta lucha genera pasiones y seguiremos luchando. Haremos la batalla hasta lograr el objetivo que es el rescate del cerro La Vieja como patrimonio de nuestro pueblo.